Gracias por ver el video. ¿Dónde el presidente Enrique Peña Nieto confirmó la recaptura del líder del cartel de Sinaloa, cuya fuga fue una gran humillación para su gobierno? Joaquín El Chapo Guzmán, the drug lord, has been arrested. El Chapo, el más grande traficante de drogues mexicano. Uno de los hombres más queridos del mundo está atrás de los barrios. Hoy fue detenido en la ciudad de Los Mochis. La fuga del narco puso en jaque al gobierno mexicano, que convirtió su captura en un asunto de Estado. No hay medio del mundo que no esté hoy en este lugar, en el hangar de la PGR, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a bordo de este ANX 2226 de la Marina Armada de México. Veamos la imagen. El Chapo está saliendo. Así es, en este momento llevan al Chapo Guzmán. Le cambiaron la vestimenta que tenía, lo presentan ante los medios de comunicación, no lo dejan hablar, le vuelven a bajar la cabeza. No le permiten dirigirse a los medios de comunicación. Paran un momento, lo muestran a los medios. Paran un momento, lo muestran a los medios de comunicación. Paran un momento, lo muestran a los medios de comunicación. Paran un momento, lo muestran a los medios de comunicación. Tengo el calor de la sangre que hierve, brota el sudor del miedo que se pierde. Tengo la calma que no dice nada, soy esa brisa que se hace más fuerte. Aunque las nubes se alejen y mi piel siga en sequía Voy a llegar algún día a destejer mi regreso Tengo la tierra que cuida el camino Tengo las ramas de un árbol sin verde Soy quien protege la noche cansada Tengo siluetas que vienen a verme Aunque las nubes se alejen y mi piel siga en sequía Voy a llegar algún día a destejer mi regreso Voy a llegar un día a destejer mi regreso ¿Qué chingón? Gracias, Joaquín. Todavía quedan algunos detalles, pero ya falta poco. Siguiente, hágale algo para que no esté tan caliente. ¿Quieres que te construya otro? Muchos más, minge. Este solo es el primero. Téngamelo listo para que cuando regrese... ¿Cuándo viajas? Hoy. Ya estaba echando raíces de tanto esperar. ¿Para qué cosas, mi vieja chula? Ahora sí seguro largo con don Miguel Ángel. ¿Cuál de tus dos viejas? ¿Las dos? Disculpen. ¿Qué pasó, mi hija? Joaquín, lo que pides es imposible. Necesito un poco más de tiempo para terminarlo. Pues a ver cómo lo haces, porque no hay más tiempo. Chío, vámonos. Ahí le encargo mi túnel. No me falle. Joaquín, ¿a dónde vas que no puedes esperar? Buenos días, comisario. ¿Qué pasó, mi hija? ¿Tú? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, señor. Lo que usted diga, señor. ¿Sí? Sí, yo mismo concreté esa llamada. Le repito que sí, señor. Si el gobernador no respondió, no es mi bronca. El problema, señor, es que el gobernador ha adquirido mucho poder. No, señor, que me haré cargo. Incluso he elaborado un informe sobre el gobernador. Está bien, señor, como usted prefiera. Si a este pendejo lo mandan a la chingada a nosotros también. Cayó Rafael Caro Quintero, hombre clave en el narcotráfico de América Latina y de los más importantes en el mercado internacional de la droga. Es, además, el presunto asesino del agente norteamericano Enrique Camarena Salazar y su piloto mexicano, Alfredo Zavala Abelar. Los narcotraficantes capturados son miembros del cartel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Callardo. Estos son Ernesto Fonseca Carrillo, más conocido como Don Neto. Tu tío es un chingón, amado. Y Rafael Caro Quintero, quien ha sido identificado como el responsable directo de la tortura y muerte del agente de la DEA. ¿Sientes arrepentimiento? ¿Ahora? Pues, ¿qué le dijera? Arrepentido nunca estoy. Lo hecho ya está hecho. Y ya estoy aquí. ¿Qué quiere que haga? Muy bien. ¿Cuál es su relación con Félix Callardo, señor? Ninguna. ¿No lo conoce? No, señor. No lo conozco. Gracias, Rafita. Se te va a extrañar. Sí. El lamentable hecho generó una crisis diplomática sin precedentes entre México y Estados Unidos. No, no, no. Prepáramelo. Yo voy a chapó. ¿Me agarras de salida? Ya tengo el túnel terminado. Estoy listo para aventar al perico al otro lado. Se pueden cruzar varias toneladas. Solo falta que usted me abra la puerta con Escobar. Estás queriendo morder más de lo que puedes tragar. Es la forma más rápida y segura para cruzarla. Nuestro hombre en Colombia es amado, no tú. Déjale el negocio tranquilo. Síguele con la marihuana. Y no me vengas a armar desmadres. Ocaína es lo que sobra, Miguel Ángel. Cuanto más les crucemos, mejor para todos. Ya déjate de chingaderas. Si de veras quieres ayudar a la organización, ver un puerto por amado. Yo no soy chofer. Tú trabajas para mí. Y ahorita, yo digo que me sirves para eso. No. Y ahora tú que? De chingaderas. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Tío, baranquillero, vamos a hacer negocios, ¿sí o no? No me falles, cabrón. Hazme el paro con Escobar. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Arránquete, Rayo! Que el baranquillero nos está esperando, órale. Espérate, espérate, compadre. ¿Nunca tu patrón no te había dado chanza? Me dijo que él no me abría la puerta con Escobar. No que yo no pudiera abrírmela solo. Espero que estés seguro de esto, Joaquín. Me van a matar, compadre. Soy Joaquín Guzmán Loera. Avísale, baranquillero, que llegaron sus amigos de Guadalajara. Ahora sí, llavecito. Tienes una sola oportunidad. ¿Qué puta se te perdió aquí? Ya te dije. Avísale al baranquillero. García. Aquí alguien busca al baranquillero. ¿Me va a recibir? Si no, ya estaré muerto, cuadro. García. Este es el Chapo. Chapo. García. Le va a dar cinco minutos nada más, ¿listo? Señor. Don Pablo. Gracias por recibirme. Escúchame bien, malparido. Puede que el baranquillero confíe en vos, pero yo no. Y sepa que a la primera lo quiebro y huevota. Entonces mejor sepa que no me manda Miguel Ángel. Vengo por mi propia cuenta. Este huevón resultó berraco. Como dicen ustedes. Chiquito, pero picoso. Pero a ver, hable rápido, que no tengo todo el día. Estamos aburridos con las demoras de Amado. Y vos me venís a decir a mí que puedes hacer la vuelta más rápido. Garantizado, don Pablo. Amado lo hace en cinco días. Yo se lo hago en tres. No, mi hijo. Eso lo puede hacer él si le da la gana. Pero la huevota pereza no lo deja. Ve. Llévate a este enano de aquí, hombre. A la gala, a la gala. 48 horas. A Abuel Cruz se le entregan 48 horas. ¿Qué pasa? Chapo. ¿Usted sabe lo que le pasa a los que no me cumplen? Sí, don Pablo. Entonces, si usted me corona una tonelada en 48 horas, vuelva y hacemos negocios. Hay que cruzar una tonelada. Que vaya bien repartida en las dos avionetas. 48 horas, compadre. ¿Te volviste loco o qué? Échale un ojo a García. Que no corra el tiempo hasta que las avionetas despeguen. Yo me encargo de que no haya pedos para aterrizar en Cancún. Está bueno. ¿Cómo van, García? Álvaro. ¿Bien? Chocar rápido, llevo prisa. Agárrate uno. Pásate. Vámonos. ¡Apásate. Vámonos. ¡Apásate. ¡Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, Rayo, ¿me oyes? El director del aeropuerto está alineado. Échame un grito cuando esté por salir. ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Vamos! ¿Qué estás, señor? ¿Creías que no me iba a enterar de tu viaje? ¿Qué chingados te dije, cabrón? Usted hubiera hecho lo mismo. Ya déjate de pendejadas, chapo. Hasta que llegaste. Déjeme hacer el jale. Si lo logro, usted como jefe sale ganando. Si fallo, igual soy hombre muerto. Los modos son los modos. Y tú te lo saltaste. Miré la oportunidad y la tomé. Escobar no está contento con el tiempo que Amado se tarda. Si hago el cruce en 48 horas, hará más nejosos con nosotros. Todos salimos ganando, don Miguel. Se crea muy chido en este cabrón. Deja que lo intente, mi hija. Y cuando falle, Escobar lo mata por nosotros. Chaco, ¿Usted sabe lo que le pasa a los que no me cumplen? Vamos en 20. Está bueno, compadre. Mencía. Bienvenido a México. ¿Listo para ir a Tecate? O recuerda que solo le quedan 36 horas. Me vas a quedar diviendo, cabrón. Conrado, el presidente del partido lo quiere ver. Está en la sala de juntas. A ver, cabrones. Al inútil de su jefe, ya lo corrí por pendejo. Ahora quiero oír sus consejos, a ver qué tan chingones son. El gobernador de Jalisco se me está saliendo del redil. ¿Cómo podemos arreglar eso? Dime, cabrón. Yo le recomiendo conciliar, señor. Si organizamos una reunión entre el gobernador y usted, terminará por entender que le conviene mantenerse como su aliado. Y al evitar la confrontación, su lealtad será mayor hacia la institución y hacia usted. ¿Tú estás de acuerdo? No. En este caso, yo lo que recomiendo es el escándalo. Un periódicaso donde se publica la información que tenemos de que el gobernador le lavaba dinero a Caro Quintero. Con eso lo debilitamos seguro. Y digo, aprovechando que tenemos fresca la noticia del arresto de Quintero, hasta lo podemos amenazar con enviarlo a prisión unos días con su exsocio. Con eso lograríamos asustarlo solo por un tiempo, pero no nos ganaríamos su lealtad. Perdón, señor, pero alguien que ya probó ser desleal una vez nunca será lo contrario. ¿Algo más? Sí, si me permite. Yo pienso que con este sustito usted lo regresa al redil, pero solo una verdadera madriza va a hacer que nunca más se le ocurra volverse a salir. ¡Suscríbete al canal! ¿Todo bien en Guadalajara? Gracias, señor. Pues me habían contado que los aterrizajes aquí eran más complicados, pero hasta ahora esto va fresco. ¿Fresco? Apenas empieza lo bueno, cabrón. Vámonos, pues. Ingeniero, vamos entrando a Sonora. Apúrese con el túnel. ¡Ausado, Colocho, que ya llegamos! ¿Cómo así que ya llegamos? Esa es la pista de aterrizaje. ¡Esa mera! ¡Hijueputa! ¡Los vamos a matar! ¡Buenito! ¿Qué pasó, Joaquín? ¿Y los colombianos? Ahí vienen atrás. ¿Qué está haciendo? Viene muy rápido. Bájame el radio. ¿No le va a alcanzar la pista? Viene muy rápido. Bájale. Bájale, cabrón. Se va a estrellar. Bájale. Bájale. ¿Qué pasó, mi García? Al susto. ¡Hue puta aterrizaje este! Para la próxima, llégale más despacio, cabrón. García, este es el güero. Güero, García. ¿Qué pasó, compa? Pues, ¿todo bien? Todo bien. Espérame, pues. Padre. Tu hermano. ¿Qué pasó, pollo? ¿Qué pasó? El cabrón de mi papá se está muriendo. Quiere que lo vaya a ver. ¿Qué vas a hacer? Chapo. Son los judiciales. Están con los otros. ¿Qué huele bien, comandante? ¿Qué se le ofrece? Díganle a sus hombres que bajen las armas. ¿Qué pasó, comandante? ¿Se la atrasaron con su pago? Tengo órdenes directas de comisarles esta chingadera. No me vengas con pendejadas. ¿Órdenes directas de quién? Eso pregúntenselo a mi jefe. No hay necesidad de preguntar nada, hombre. Aquí hay lana suficiente para que usted y su jefe queden bien contentos. ¿Eh? Mis órdenes fueron claras, chapo. ¡Que bajen las armas! Si no, los primeros que se mueren son ustedes aquí. Bájenlas. ¡No sean! No es personal, chapo. Solo estoy cumpliendo orden. Señor, García está al teléfono. Sí, sí, señor. Nosotros ya estamos ya cansados. Este pendejo, pues... ¿Le dijiste que perdimos la mercancía? ¿Qué le va a decir? ¿Cómo se me acabaste de arrebatar el teléfono? Bueno, no se preocupe que Pablo Escobar de todos se da cuenta a mí. Me quedan 20 horas. Aceptalo, chapo, que ya perdiste. ¿Me quedan 20 horas, sí o no? Si en ese tiempo no he cruzado el perico, yo mismo le llamo a tu jefe. Vámonos. ¿Le entras? ¿Por cuándo no? Dale. Ustedes dos se me quedan aquí con los colombianos hasta que regresemos. Si quiero, lista las avionetas. ¿Tú vienes con nosotros? Oye. ¿Qué vas a hacer con tu papá? Se va a tener que esperar. Dale. Párate, jálate. Usted elige, director. ¿Sigue con su día o se vuelve su sepelio? No le hagan daño a mi familia. No se preocupe. A su familia no le vamos a tocar un pelo. Nomás queremos que nos devuelva la mercancía. ¿La mercancía? ¿Y quién le dio el pitazo para el decomiso? ¿Qué vas a hacer con tu papá? ¿Qué vas a hacer con tu bodega gringa donde desamboca el túnel? ¿Estás seguro de que lo terminaron? 90% seguro. Te va del otro lado, güerito. No te vale, pinche chapo. No te vale, pinche chapo. Señor secretario. Yo, Pollo, soy yo. ¿Cómo sigue mi papá? Ah, pues, ¿qué te digo? Tu papá te está esperando. ¿Qué tanto haces que no llegas? Ahorita imposible, jefa. Neta que si pudiera, ya estaría allá. Apúrese. Tienen que sacarse eso que traen atorado. Te juro que apenas puedas algo para allá. Ya estamos, Joaquín. Rayo, ¿me copias? ¿Qué pasó, compadre? Traemos cola. Solo que la DEA. Usted no se preocupe que la droga viene bien cuidada. No vienen por la droga, vienen por nosotros. Járate, járate, járate. No ven, no ven. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. Hola, muchachos. ¿Todo listo? Listo, Joaquín. Rápido, rápido. Vayan pasando las pacas. Rayo. No, 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 no. Rayito, rayito. Rápido, métele. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Cuidado, no me las maltrate. Cuidado. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llegaste, güero! ¡Pícale, compadre! ¡Eso chido! ¡Vale, arriba! ¡A bajar todos, muchachos! Dale, cabrones, chicas. Dale, rápido. Rápido, rápido. Dale, cabrón. Llévate, bájate. Tres horas te quedan, chap. Vámonos, güero. Vámonos, güero. Vámonos, güero. Vámonos, güero. Mercancía entregada, cabrón. Listo, chapo. El patrón va a quedar muy impresionado con su trabajo. Don Cheto, me tengo que ir al aeropuerto. Me llevo su carro. Claro que sí. Bueno. Deshazte de los que construyeron el túnel. De todos menos el ingeniero. Maquillo Rastro, ¿de dónde está? Suerte con tu papá. Buenas tardes. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Traje la avioneta para llevar a mi papá al hospital. La salud de la enfermedad se envía a señalos. No habrá de mis enemigos quien... El Señor es mi pastor. Nada me falta. La salud de la enfermedad se envía a señalos. La salud de la enfermedad se envía a señalos. Gracias por ver el video. 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 No llegaste. Perdóneme, jefa. ¿Para qué me llamaba mi papá? ¿Para qué va a ser? Ya lo conoces. ¿Qué me tenía que decir? ¿Se lo dijo usted? Ya déjalo así. Ya no le rebusques más. El cabrón solo quería que supieras que para él sigues siendo un pinche criado. Un gato más de narco. Y que nunca vas a llegar a ser el más chingón. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.